Atención, ya empezó, ya empezó la maratón Atención, ya empezó, ya empezó la maratón La una, la dos, la tres de la mañana Y que siga, que siga la parra Y con Ricky que siga la parra Toma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy ya me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Por medio peso compré una vaca Y esa vaca me dio un ternero Ya tengo vaca, tengo un ternero Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Por medio peso compré una chiva Y esa chiva me dio un chivito Ya tengo vaca, tengo ternero Ya tengo chiva, tengo un chivito Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Lo veremos triste y amargado Lo veremos triste y sin amor Lo veremos triste y amargado Porque la negra de al lado Dijo que no Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar Si es que tu novia te ha colgado la galleta Y el cazamiento no se puede realizar Y si es que llegas a perder algún tornillo Cántate este tribillo, te vas a consolar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Si con Ricky Maravilla la pena vas a olvidar Era una flaca que se enamoró de un flaco Lo perseguía todo el día sin parar No lo dejaba por la noche, por el día No lo dejaba por la noche, por el día Y el flaco ni siquiera la quería mirar Flaco no me dejes, flaco, vení Quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco, vení Si no tengo tus huesos, ¿qué será de mí? Flaco no me dejes, flaco, vení Quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco, vení Si no tengo tus huesos, ¿qué será de mí? Flaco no me dejes, flaco, vení Moverte, moverte, chiquita, moverte Sacarte, sacarte esa timidez Cuidarte, estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Subite, subite chiquita, subite Subite, subite a mi ritmo feroz Cuidarte, estoy hecho un demonio Y la culpable sos vos Tengo los zapatos rotos Y es de tanto caminar He pisado recién un pucho ¡Qué manera de gritar! Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa pacha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo Un perro amigo me sigue atrás Tírale un hueso, tírale un hueso Pobreza, hueso, qué flaco estás Lo tengo, rengo, un poco enfermo Pero me sigue sin protestar Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra Y con Ricky, que siga la parra El chivacho de chivecha Me chuve a la cabeza Che me chuve a la cabeza De chivacho de chivecha El chivacho de chivecha Che me chuve a la cabeza Che me chuve a la cabeza El chivacho de chivecha La felicidad Ah, 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 ah De sentir amor Hoy hace cantar a mi corazón La felicidad que me dio tu amor Hoy vuelvo a cantar gracias al amor y todo gracias al amor Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a todas costas Salta, 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 pequeña y contado Que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 salta Sí, sí, señores de corazón Por que este año desde 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 Sale el nuevo campeón Si, si señores Yo soy de Si, si señores De corazón Porque este año Desde Sale el nuevo campeón Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás Yo tengo fe Yo tengo fe Y crema en el amor Yo tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe También mucho en el sol Yo tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe Y que siga Que siga La farra Y con Ricky Que siga La farra Otra 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 Gracias.